Él va a la disputa de la pelota, es lo que dice Carlos Antonio, muy parecido a lo de Pacheco con Dairo al inicio del partido. Atención, el árbitro va a dar la orden, se concentra en que no haya invasión, autoriza el cobro, arranca Leider, preparen, apunten, fue atacó Choux. Atacó el arquero, ¿qué le dijo Pecoso Correa Choux? Eso, que le cantó todo el cobro porque sabía a dónde iba la pelota Carlos Antonio. Eso, eso, un golpe muy forzadito abajo, con el cuerpo mal inclinado, ¿no? Y una masita, un chorrito, se la puso ahí el arquero, bien Choux, mal el ejecutor, Pero fíjese usted que era fácil de terminar y aquí casi se cumple.